Grande como tú, el Herando es un símbolo de luz. Libre como tú, el Herando dice la verdad. Amigos, un gusto nuevamente compartir con ustedes y en esta ocasión tenemos la grata presencia de Marco Calero. Él es director encargado del Comité Permanente de la Fiesta de la Fruta y de las Flores y con quien vamos a dialogar respecto a cómo se prepara esta vernácula celebración que es tan tradicional y conocida a nivel local, nacional e internacional. Bienvenido Marco, coméntenos a la audiencia de Diario, el Heraldo, cómo están los preparativos para esta nueva fiesta de la fruta y de las flores y cuáles son también, digamos, los inconvenientes que ustedes sobre la marcha tienen que ir superando. Bienvenido. Bueno, muy amable, gracias. El Comité Permanente ha empezado ya su trabajo para planificar y ejecutar la próxima edición de la Fiesta de la Fruta y de las Flores, la 73ª, y que será del 9 al 13 de febrero del próximo año. Nos encontramos cumpliendo los procesos y procedimientos que la ley nos obliga a cumplir, especialmente en lo que a convocatoria y el término de ahora socialización se refiere, especialmente para la construcción de carros alegóricos, para el diseño y confección de los vestuarios de las comparsas y otros temas especialmente artísticos. Entonces, nosotros estamos cumpliendo. Nosotros ya hemos hecho la primera convocatoria para la socialización de la construcción de carros alegóricos con el diseño previo, lógicamente, el eslogan de la fiesta. Han asistido y yo, lamentablemente, no pude estar ese día porque tuve una cita en la Escuela de Formación de Soldados como parte de los protocolos que estoy cumpliendo hacia las diferentes instituciones que, de una o de otra manera, son aliados en la fiesta de las frutas y de las flores. Así es que hubo la... me comentaron, me informaron que hubo la concurrencia sin un número considerable de diseñadores que están interesados en participar en este nuevo proceso de la fiesta de las frutas y de las flores. Ahora, comentemos un poquito al público respecto a los carros alegóricos, más o menos de qué dimensiones son, el costo que implica para el comité cada uno de los carros alegóricos y a qué obedece estos costos. Bueno, a ver, los carros alegóricos tienen unas plataformas motorizadas, como ustedes conocen, y más o menos tienen una dimensión de 6 por 3 metros, más o menos. Los costos tengo que revisar, la verdad. Yo estoy... En promedio, claro. Yo estoy encargado del comité permanente desde hace alrededor de un mes, me he estado poniendo al tanto de muchísimas cosas, especialmente en lo que se refiere a la aplicación de las leyes por contratación pública, que es un tema supremamente engorroso, molestoso y confuso, pero lamentablemente hay que cumplir con eso. Entonces, estamos en ese proceso. Yo tendré que revisar los precios de los carros alegóricos. Me han dicho que los valores de los carros alegóricos fluctúan, no sé, me imagino de acuerdo al recubrimiento de los productos naturales, pero vamos a ver si es que podemos estandarizar en un solo valor los carros alegóricos. Lógicamente habrán excepciones, habrán diferencias, no sé, tomando en consideración aspectos técnicos de esa situación. Pero los carros alegóricos, el valor se fija justamente por la cantidad de productos naturales que tienen, porque ustedes saben que los carros alegóricos del desfile de la fiesta de la fruta son unas obras deconstruidas con productos naturales. Entonces, estamos en condiciones de revisar, ojalá esta semana pueda hacerlo, como ustedes entenderán, los tiempos previos, cuando uno está recién asumiendo una función, hay que enterarse, por más experiencia que tengamos, las cosas han cambiado, las leyes han cambiado. Así es que estoy terminando ese proceso yo, pero sin embargo, he estado también a la par revisando otras situaciones. Estamos ya preparando los nombres de los carros alegóricos, estamos preparando el pregón, que si les comento va a ser una sorpresa, porque nosotros estamos tratando de retomar las cosas que llevaron a la fiesta de la fruta, primero a crearse. Evocar esa historia, las proyecciones. Y en segundo lugar, a tener la proyección que tuvo, independientemente de las administraciones, independientemente de las administraciones, porque el Comité Permanente, si bien es verdad que está conformado por el municipio, el Consejo Provincial, el Consorcio de Cámaras y Fedeva, pero jamás ha tenido un tinte político, porque siempre se ha respetado que la fiesta de la fruta y de las flores es un espacio totalmente diferente y alejado de la política. ¿Qué eslogan va a tener para este año? Bueno, ya dijimos que hicimos también que sea una sorpresa, pero el eslogan es, Ambato está en ti, está en todos. Y con eso queremos nosotros un poco abarcar lo que es Ambato, no solo para los ambateños, no solo para los ecuatorianos, sino para la gente que unos residen aquí sin ser de Ambato ni del Ecuador, y para los que también vienen por la época de la fiesta de la fruta y de las flores. Entonces yo creo que ese eslogan engloba todo lo que pretendemos hacer, engloba la remembranza, el recuerdo. Y sí, muchas de las veces, todo el tiempo anterior o antiguo o pasado fue mejor. Y estamos tratando de recuperar todas esas cosas, pero también yo sí tengo que decir que la realización de la fiesta de la fruta no es solamente una responsabilidad del comité permanente. La responsabilidad de hacer la fiesta de la fruta es una responsabilidad de todos, instituciones públicas, empresa privada, medios de comunicación. Los barrios de donde nació la fiesta también. Bueno, yo sí tengo que decir también una de las cosas que solamente me quedan en el recuerdo son los barrios. Exactamente, los barrios. Los barrios no están organizados y no tenemos una organización directa de barrios. Yo sé que hay Fedeva, ahora hay una cámara de barrios, ahora creo que hay otra organización de los barrios del sur, me parece, pero que durante el año no tienen actividad. Yo recuerdo que los barrios cuando empezaba la fiesta... El año tendrán protagonismo, ustedes invitarán a los barrios a que se sumen. A ver, pero sí, a ver, yo recuerdo, si estamos hablando de recuerdos, de memoranza, los barrios se acercaban al comité permanente, sí, los tiempos han cambiado tanto que ahora el comité permanente tiene que acercarse a los barrios. No importa, si es que eso hay necesidad, sí lo hacemos. Pero ¿a qué barrios nos acercamos si no hay organizados? Sí, yo quisiera también hacer un llamado a través de este medio de que los barrios se motiven, se organizen. Yo sé que los tiempos son diferentes, ellos son más difíciles, toda la gente está en su trabajo, en su empresa, con su familia, pero igual la gente, nuestros papás, nuestros abuelos, eran gente que también tenía su familia, su negocio, su trabajo, pero le dedicaron tiempo para la organización de la fiesta, la planificación de la fiesta. Entonces vamos a tener, como usted ha indicado, muchas sorpresas y vamos a estar al pendiente de esto, claro, porque esta hermosa fiesta siempre ha llamado muchísimo la atención y también es un motivo para dinamizar la economía. Ahora, usted sabe que vienen, claro, naturalmente turistas nacionales y extranjeros también y siempre esperan ver cada año algo distinto, cada año que se vaya superando los retos que se han planteado. En el tema artístico, este año vamos a tener igual artistas internacionales, locales, nacionales. ¿Por qué la pregunta? Porque en ocasiones también se indica que a veces los artistas locales no tendrían de pronto el espacio como se esperaría. ¿A qué se debe eso? Bueno, a ver, nosotros estamos y siempre de hecho hemos abierto las puertas, lógicamente porque es nuestra obligación. Y como usted dice, ahora luego de una pandemia, todos los sectores productivos de cualquier naturaleza están buscando un espacio para reactivarse. Y es obligación del Comité Permanente de abrir esas puertas, como de cualquier institución pública que tiene a cargo estas situaciones. Pero también tenemos que decir que no por el hecho de que el Comité Permanente tenga una fiesta, requiera de artistas de cualquier naturaleza, podamos contratar a las personas que no lleven o no cubran la expectativa del Comité Permanente. ¿Y a qué me refiero con eso? Y no solo del Comité Permanente, sino de la fiesta. ¿A qué me refiero con esto? A que cada evento del Comité Permanente debe tener calidad. Sí, yo respeto absolutamente a todos los señores artistas de cualquier campo o espacio que sean, pero yo también les invito a que, así como le exigen al Comité Permanente de que cambie, de que mejore la fiesta, el Comité Permanente necesita actores, elementos, insumos, también de calidad para formar o poder conformar esos programas, esas actividades con calidad. Así es que las puertas del Comité Permanente están abiertas para todo el mundo. Todos los trámites, las contrataciones, los seguimientos, las adjudicaciones que es en el Comité Permanente son totalmente gratuitos. En el Comité Permanente absolutamente no tienen que pagar un solo centavo para nada. Estamos retomando esta parte de la transparencia de nuestros actos dentro del Comité Permanente. Podemos en este momento hablar tal vez de presupuestos del Comité Permanente, pero antes de eso sería importante indicarle a nuestro público cómo es el tema del manejo del Comité Permanente. Es decir, ustedes son autónomos, pero ¿qué significa ser autónomos? Expliquemosle al público. Sí, a ver, nosotros estamos trabajando como todas las instituciones por el tema de las elecciones con un presupuesto prorrogado. Yo estoy trabajando como el resto de las instituciones públicas con un presupuesto que ya se está ejecutando y que fue aprobado por un valor de un millón setecientos mil dólares. Anoche justamente estuvimos en el municipio informando sobre nuestro presupuesto para el presupuesto general del municipio. Así es que con ese presupuesto se está manejando el Comité Permanente. Eso nos sirve para dar los anticipos para los constructores de los carros alegóricos, para los diseñadores y confeccionistas de los vestuarios, para las comparsas que participarán en el desfile y todos esos procesos que tenemos que ir cumpliendo. Entonces estamos, y yo vuelvo a repetir, con las puertas abiertas para absoluto. Si es que tienen ideas novedosas, si es que creen que hay la manera de cambiar, aunque yo creo que la fiesta está hecha, no hay nada que inventar, las puertas del Comité Permanente están abiertas porque a nosotros dentro de la organización, cuando estamos dentro de una organización, cuando estamos a cargo de una responsabilidad, posiblemente no podemos pensar un poco más, y desde adentro se piensa de otra manera que desde afuera. Afuera tenemos un poco más la libertad, la mente más, no sé, más limpia, más, no sé. Y también el Comité Permanente espera porque a mí no me parece justo que esperemos los previos de la realización de la fiesta de la fruta y que esperemos que se termine la fiesta de la fruta para decir absolutamente todo. Ahí hablan los que saben, los que no saben, los que son, los que no son, los que creen saber. Entonces yo quisiera que también aportemos, porque como yo dije hace un momento, la realización de la fiesta de la fruta es una responsabilidad de todos los ambateños, por lo que nos debemos sentir orgullosos, por lo que nos sentimos orgullosos, pero yo creo que más orgullosos deberíamos sentirnos cuando aportamos de alguna manera. ¿Cómo está el tema de la autonomía? ¿Cómo ustedes se manejan en ese aspecto y de dónde provienen sus recursos? Bueno, el Comité Permanente es creado como institución pública, de derecho público, ¿no es cierto? Tiene, lógicamente, independencia, tiene autonomía administrativa y financiera, y así nos estamos manejando, así nos hemos manejado en los 14 años que pasamos en el Comité Permanente, así nos estamos manejando en este momento. Posiblemente hay una confusión, no sé, los recursos vienen del gobierno central, porque, como ustedes saben, la fiesta de la fruta es patrimonio del Estado ecuatoriano, entonces pasa a través del municipio y ahí es donde como que se genera la confusión, ¿no? El municipio tiene dentro de su presupuesto ese aporte, y como yo dije hace un momento también, la otra parte del aporte viene del gobierno provincial y de los auspicios que puede conseguir el Comité Permanente. Pero más allá de estas cosas de que si el recurso viene del Estado o del municipio, yo creo que son cosas que les corresponde dilucidar o explicar a quienes tienen esa posibilidad. A mí me corresponde hacia la fiesta de la fruta y las flores, mientras fluyan los recursos, mientras los recursos sean manejados de manera transparente. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, amigos, estamos viendo cómo se está manejando esta situación con el Comité Permanente y qué hermoso saber que esta fiesta recoge también todo el sentir de los zambateños y hay una invitación abierta que nos ha dicho el señor Marco Calero para que los barrios o instituciones que también quieran sumarse con ideas ya pueden empezar a hacerlo. Esta es una magnífica oportunidad para que esta fiesta sea de todos. Amigos, estaremos en una próxima oportunidad con ustedes. Muchas gracias.